La política de biocombustibles 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 Tenemos que rebelarnos contra eso No podemos aceptar que cada generación Se eduque pensando que el hambre es inevitable Porque lo que yo he tratado de explicarles En el día de hoy Es que el hambre no es inevitable Tenemos la obligación de intervenir Para poner frente a esto No sólo por el interés de la familia De esta mujer divaguitaña sino por nuestro propio interés, porque el planeta se rompe, ¿de acuerdo? Haciendo lo más justo, estamos haciendo lo más breve.